Para el Museo de Historia Mexicana es un gusto recibir esta colección del Museo de Rosena y de otros museos y de particulares, así como exhibir algunas de las piezas que tenemos en el Museo de Historia Mexicana. El retrato femenino y ahora la fotografía en general son documentos que hablan de la historia de una época, de los contextos sociales, de las situaciones culturales de una época. Si en algún momento la historia recurrió solo a los archivos, a los textos para explicarse el pasado, hoy sabemos que la historiografía recurre de manera permanente a otro tipo de soportes y entre ellos a la fotografía y al retrato para explicarse el pasado. La labor de curaduría en esta ocasión fue 99.9% de Adriana Gallegos Carrión. Trabajamos juntos, es la primera vez que el Museo de Rosena y el Museo de Historia Mexicana en su totalidad trabaja una exposición para nuestros espacios. Nuestra relación con el Museo de Rosena ha sido a través de préstamos de piezas específicas para el Museo del Noreste, para el MUNE, pero en esta ocasión que estamos trabajando un proyecto curatorial para el Museo de Historia Mexicana, es la primera ocasión. Las obras que ustedes van a ver por parte del Museo de Historia están en las permanentes o han estado a veces en la bóveda de resguardo y adquieren otra lectura al estar integradas con otras piezas. Este proyecto es la cúspide y además no solo es el final, sino es el inicio. Espero una relación a largo plazo entre nuestras instituciones, entre el Museo de Rosena de la ciudad de Torreón y el Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey. El abanico también es un objeto que aparece con bastante frecuencia, ya lo verán en las imágenes, en las manos de las mujeres retratadas y es una de las constantes que abarca casi 200 años como elemento de lo femenino. Al día de hoy, bueno, pues es un objeto casi en desuso prácticamente, pero eso tiene que ver con los usos sociales de la actualidad. El abanico tiene un simbolismo no solamente al aparecer abierto, sino también al aparecer cerrado. El abanico cerrado, bueno, pues es un símbolo también de la propiedad, de la modestia de la mujer, que en los ambientes sociales era una manera, bueno, pues de considerar un ideal femenino, un comportamiento de modestia justamente y de cierta ingenuidad en la mujer que, como cualquier pintura, bueno, pues no solamente está representando una imagen ideal, sino que también nos está representando un individuo. Así que, bueno, las dos constantes que podemos encontrar aquí son estas flores y, por supuesto, también los abanicos. Y además, bueno, tenemos seis abanicos maravillosos, unos de la colección del Museo de Historia Mexicana y otros de la colección del Museo Arocena, donde también pueden verlos físicamente como eran, ¿no? La muestra se compone no solamente de retratos, sino que también hay algunos objetos. En total estamos sumando 34 piezas, de las cuales hay pintura, fotografía, objetos como abanicos justamente, y un poco de vestimenta también para ubicar en el contexto de los retratos mismos. En ese sentido, bueno, pues los retratos no solamente son ese documento maravilloso a través del cual podemos ver un poco del pasado de nuestra propia historia, sino que también son piezas de indescriptible gozo estético. Tengo también la fortuna de poder ver muchas de las piezas que son inéditas. Algunas de ellas ya habían sido mostradas, como bien lo mencionó Claudia aquí, en las colecciones permanentes. Otras también de nuestra colección permanente del Museo Arocena. Sin embargo, incluso de la propia colección Arocena, hay piezas que no habían salido de la ciudad de Torreón y ni siquiera de nuestras bodegas. Así que ha sido una oportunidad muy interesante, no solamente de colaborar en la investigación histórica, sino también de hacer trabajo de conservación, restauración y después ya de difusión de las mismas obras. Las piezas que tenemos aquí, por supuesto, como bien lo dijo la directora, son del siglo XVIII y XIX y un poco ya sea en 1900, sobre todo los vestidos que se van a encontrar al final de la sección. Y el título de la exposición, La flor y el abanico, bueno, tiene que ver con un elemento simbólico de la flor que aparece de manera constante en los retratos de damas. Podemos verlo como elemento decorativo, como elemento en canastas, como elemento también en los fondos, en la decoración, pero también sobre todo sostenido en las manos de las retratadas y que tiene que ver no solamente con la belleza de la vida, sino también con la fugacidad, con la inminencia de la muerte. Las personas al hacerse un retrato lo hacen porque tienen conciencia de que un día no van a estar aquí. Lo hacen porque saben que un día van a enfrentar a la muerte y es una manera de sobrevivirla. De esa manera, estas imágenes como sobrevivencia a la muerte, bueno, también nos traen del pasado unas personas que tenían valores, que tenían unos roles sociales, que tenían una identidad que poco a poco se va formando después como género de la mujer en los años posteriores. Hay una idea también muy interesante del rol de la mujer en el siglo XVIII que es muy distinto después al siglo XIX y al siglo XX. La idea de la historia, como bien lo dijo también nuestra directora, es que tenemos que actualizar el pasado para saber que podemos conocer de él y que nos relacione con nuestro presente. Así que si bien es una exposición que revisa la historia, creo que es una exposición que como idea del género femenino pues tiene una actualidad muy importante al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.